Aquí tenemos a esta chica hermosa y nos vamos a ir por detrás, atrás de ella, para ir a espiar. Vean, literalmente nos vamos a meter al camerino. Nos estamos metiendo al camerino acá, donde sucede la magia de Mago de Oz. ¿Cómo están? Hola. Bueno, acá tenemos a Johnny y a Jen. Vean, Johnny está en proceso de transformación. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, contanos, ¿cuál es tu personaje? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo soy el espantapájaros. ¡Oh, por Dios! Yo soy el personaje que no tiene cerebro. Entonces, eso es lo que está buscando, ¿no? Ok. Conseguir del Mago de Oz ese favor. ¿Y cómo ha sido esa creación del personaje? ¿Ya habías hecho un personaje sin cerebro? Bueno, no sin cerebro, pero desde la audición, como que quería, bueno, iba por el personaje, ¿no? El espantapájaros. ¿Ese es el personaje que querías? O sea, ¿vos ibas enfocado a ese personaje? Ah, exacto, exacto. Y pues nada, con todas las ensayos y todas las direcciones que nos dieron, bueno, Gerardo, que es el director y así, ahí fuimos construyendo también el personaje, ¿no? Como que fuera alguien que no tuviera como, como que le costara caminar y que fuera como más, ¡wow! Ajá, ajá, súper. Ajá, ajá, súper. Como más gol de habla, exacto. ¡Qué cool! Y, y digamos, ¿cómo ha sido ese, ese proceso de cuando estaban en Escazú ahora acá? Esa evolución de tu personaje, porque me imagino que cada día aprendes más. Sí, claro, un montón. Es vacilón porque, bueno, acá es como muchísimo más grande el espacio, ¿no? Y el teatro. Entonces es como aprender a, a tener control de tu cuerpo y también vocal, ¿no? Claro, claro. De que llene toda la sala. ¡Ay, qué tan chiva! Sí, sí. Y, ¿cómo ha sido, digamos, esa, esa experiencia con tus compañeros? ¿Habías trabajado ya antes en fantasía, así como tan, tan fantasía? Pues sí, pero es la primera vez que trabajo con este grupo, ¿no? Súper. Que también ya nos habíamos conocido antes, pero de otros, bueno, no habíamos trabajado juntos, pero... Sí, pero igual todo el mundo se conoce. Sí, exacto. Porque en esta noche, en este país, en arte, todos, todos nos conocemos. Exacto, exacto. Pero sí, ha sido demasiado bonito. He aprendido un montón, demasiado. Sí, qué cool. Y, ¿cómo ha sido tu experiencia musical? O sea, porque realmente a nivel de tico, nosotros no estábamos acostumbrados a musicales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido esa sorpresa tuya con el musical? Pues yo desde siempre he cantado y así, ¿no? Sí, súper. Y, bueno, estudié teatro en la una. Ya me grabé. Y, bueno, ya este año fue que me fui metiendo ahí a musicales. De hecho, estuve también en cabaret. Súper, súper claro. Entonces, ¿no pierde, verdad? Es que yo vi el cabaret, pero el otro personaje. Ah, sí, sí, sí. Ese es el detalle. Pero igual no dudo que fue espectáculo. Tan bronceado, ¿no? Sí, yo dije, este maestro en cabaret era como blanco. Sí. Bueno, entonces ya ahora, diría, eso es todo un chico musical, entonces. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Qué tan cool, qué tan cool. O sea, escuché muy buenas críticas de tu personaje en cabaret. Yo sé que estamos aquí hablando de mago de voz, pero bueno, hay que aprovechar también porque al fin y al cabo es tu formación artística, ¿no? O sea, vos como artista. Y digamos, en la una nunca se habla de arte musical, de danza, entonces yo creo que debería haber como tal, incluso una transformación a nivel de programas, ¿no? Porque realmente gracias a Luciérnagat y pues el musical está empezando a crecer, claro que sí. Diferencias entre Chico Malo Cabaret a Inocente Espantapájaros. Ay, bueno, un montón. Sí. Porque es completamente un lenguaje diferente. Claro. Cabaret ya es un musical dramático, bueno, para gente más grande y bueno, el mago de voz y el Espantapájaros es para niños, ¿no? Entonces no voy a ir a hacer cosas raras. Cosas raras, porque no me puedo ni imaginar a vos haciendo eso en cabaret. Eso es para los grandes. Bueno, buenísimo, bueno. Y te gusta Maragallos, pero chicos, ¿cómo has sentido, digamos, tu público? O sea, ¿cómo te has movido con eso? Fíjate que todo tiene de las, todo tiene sus pros, la verdad. Siempre le veo las cosas positivas a las cuestiones. Lo bonito de las cuestiones y el teatro infantil es que uno puede volarse la cabeza, ¿no? Exacto. Pero igual, digamos, el lenguaje teatral uno tiene un montón de posibilidades. Qué tan chiva, qué tan chiva. Bueno, ahora sí, vamos a irnos a aquella guapura que está por allá para que nos contes un poquitito. Bueno, primero vamos a venirnos por acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contame cómo ha sido tu experiencia en fantasía, porque dijeron que vos sos la prueba fantasía. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Realmente, este, el maquillaje fantasioso, el maquillaje así, que sea para, más artístico, más creativo, es realmente lo que me gusta muchísimo. Hago todo tipo de maquillaje, pero creo que es como lo que sale más del corazón. Sí, entonces lo disfruto más. ¿Y cómo fue como el estudio que tuviste que hacer para ver ese maquillaje? Me imagino que estudiaste otras propuestas o salió de vos. Por supuesto, bueno, yo soy formada en el Instituto IEXA, que es el patrocinador, digamos, de Mago de Oz, y cuando se dio la oportunidad de maquillar a Mago de Oz. ¡Yo quiero! Sí, yo sabía que tenía que hacer algo para mí, y es algo que he disfrutado mucho, buscamos diferentes imágenes de referencia, pero creo que más que todo, esto ha ido saliendo, el personaje ha ido evolucionando en maquillaje, digamos, tanto del gusto de ellos, así como lo que el personaje o la esencia del personaje del clásico en sí. Claro. Entonces, por ahí cada función vamos agregándole tal vez alguno que otro detallito al personaje en cuanto a maquillaje, y creo que les ayudó un montón como a sentirse más... Claro, literalmente a meterse en el papel. En el personaje, sí. Qué tan cool, que igual actores de súper alto nivel. Realmente ha sido trabajo de ambos, tanto de actor como de la parte artística. Qué tan chiva. Entonces, ¿vamos a ir otra vez donde Johnny? Sí, hermosos, digamos, hemos crecido creo que juntos. Me han tenido que sufrir juntos también. No, no ha habido como ningún problema así como de que sea muy inquieto y demás, no, bien, son demasiado bien portados. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, porque ya usted es fama. Podemos ver acá el montón como de detalles de colores, ¿verdad? Entonces, hay como muchos tierras. Sí, digamos, como él es de hecho de paja, intentamos no solamente darle ese color tierra, sino también irle dando dimensión al rostro. En teatro no solamente tenemos que pensar en formar el personaje, sino que tenemos que pensar en las luces y en el fondo. Entonces, que ellos se puedan ver con dimensión para que la gente que está en el escenario los pueda ver reales. Ok. Como algo que se puede tocar, algo tangible, y no solamente algo plano que está pintado de color, ¿verdad? Claro. Y, ¿cómo ha sido este montón de maquillaje encima? No, normal. Son como una estrella. Ya se ve, es tumbadísimo. Sí. Bueno, y vemos detallitos en los ojos, ¿verdad? Súper lindo, y vemos todas estas partes de acá. Este personal, ¿qué más le hace falta? Yo sé que le faltan montones, pero digamos, ¿cuánto tiempo duras vos en esta parte de él? Bueno, realmente los maquillajes los hacemos bastante rápidos porque maquillamos a todo el elenco, pero sí se llena de detallitos, por ejemplo, él lleva algunas costuras por ahí, tratamos de darle bastante intensidad a los ojitos. En cuanto al espantapájaros hay un detalle que me encanta y es que lleva unas pestañitas en la parte de abajo doradas. Ah. Entonces es como pajita que le cae de los ojos que hace que se vea muchísimo y que pues llame mucho la atención en el escenario. Perfecto. Bueno, y nosotros los dejamos seguir trabajando, ¿verdad? Porque falta todo un proceso por detrás, pero bueno, más que invitados entonces a espantapájaros, ¿verdad? A ver al espantapájaros en el mago de hoy. Nos quedan dos fines de semana. Dos fines de semana. Este domingo y el domingo que sigue. Exacto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, yo los dejo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estamos estoqueando también. Aquí tenemos a la Dorothy, ¿verdad? De esta puesta en escena de Mago de Voz. Y entonces Dorothy tiene esa fantasía, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dijiste del personaje? Sí, que bueno, a diferencia de Glinda, que fue el personaje que me tocó interpretar al principio, en la temporada pasada, Dorothy es más, digamos, Glinda era mucho el humano que vive en el mundo de fantasía. Dorothy es el humano que llega a ese mundo de fantasía. Y hay todo un crecimiento del personaje de cuando llega y cuando ya regresa de ese mundo a Kansas, a su hogar, cómo todas esas cosas la impactaron y hasta cambia, digamos, en cierto punto la manera o la perspectiva que tenía sobre la vida, digamos. Y a Dorothy, ¿qué le ha pasado a Nico con Dorothy? ¿Qué le ha hecho Dorothy a Nico? Me ha hecho valorar mucho las cosas que tengo, lo que sea. Para ver si después me toca a mí también. Sí, digamos, ella quiere irse de su hogar y dice, me voy, no voy a mirar atrás, me voy ya así definitivamente, ¿verdad? Lo más rápido que pueda. Y cuando ya reflexiona y se da cuenta de que no quiere irse, que quiere volver, que fue tal vez solo un momento de una racha y una chicha o algo así, ¿verdad? Dice, la lleva el, ¿cómo así se llama? El tornado ese. Y aparece en este mundo de Oz. Entonces, estando allá, valora todas las cosas que tenía, digamos, en Kansas. Y también, bueno, encuentra muchas cosas bonitas en Ciudad de Esmeralda, en todo el mundo de Oz, pero sí, digamos, me ha enseñado muchísimo como a valorar las cosas por más pequeñas que sean, que a veces uno tal vez las deja pasar por alto. Claro, claro, porque ya las tienen. Porque uno las tiene y uno las deja pasar por alto, pero no se da cuenta de que en un segundo y tal vez ya no pueda estar y uno los estaba viendo como en un segundo plano. Claro. Y todos son como muy importantes en realidad. Y qué lindo, me imagino que entonces en esa transformación que vos vivís, cuando llega todo el susto y después toda la ilusión del juego, ¿verdad? Que al final acabamos de convertir en un juego. Entonces, ¿cómo fue ese personaje, digamos, esa búsqueda de cómo manejo la sorpresa y después la fantasía o ya la, no sé, el éxtasis de estar ahí en el Oz? Sí, digamos, cuando ella ya llega y cuando está ahí, cayó ahí, sí o sí, no tiene opción, pero cuando ve todo eso es wow, o sea, como si estuviera, bueno, yo lo relaciono como si estuviera viendo mi, o sea, mi sueño o lo que yo quiero, mi mayor sueño, mi mayor anhelo, lo estoy viendo ahí. Claro. Y entonces es como, o sea, poder tocarlo, ver todo como es, en ese momento yo lo relaciono como con eso. Y luego, cuando ya se encuentra todos sus amigos, espantapájaros, león, todos esos, lo relaciono como con todas estas nuevas cosas que uno puede encontrar en esos otros lugares. Genial. Que igual, cuando ella regresa, porque no le iba a durar para siempre y nada es para siempre, cuando ella regresa, dice que los va a extrañar mucho y que espera volverlos a ver, pero está feliz, está feliz por todo lo que aprendió, por el proceso que llevó durante todo el viaje, digamos, a encontrar al mago de Oz y feliz de que regresó a casa. Ok. Entonces ese es el mensaje que vos entonces consideras que da la obra al final, o sea, como que darle valor también a esas cosas a veces simples de la vida, como la familia o el hogar, ¿verdad? Porque al final es un extrañamiento de hogar y a veces uno es como, ay, es la rebeldía, también, ay, me quiero ir porque no soporto a mi mamá o whatever y realmente al final cuando ya uno siente que lo va a perder es cuando realmente lo valora. Correcto, exactamente. Genial, genial. Entonces de ahí no, pues acá las dejamos porque veo que están muy ocupadas y no, y hermoso, de verdad, qué lindo que te haya tocado, ¿verdad? O sea, que realmente te, 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 te afecta al final el personaje, que lo que te hace es también crecer como, aparte como artista, como ser humano. Sí. ¿Verdad? Entonces que también, y bueno, importante, ¿cómo te vio con el musical? ¿Cómo fue con esa cantada? Bien, bien, bien. O sea, era un poco difícil al principio porque es muy soprano el personaje, entonces fue como explorar otra parte de mi voz, pero bueno, resultó mejor de lo que esperaba en realidad. Ok, súper bien. Lo logré más rápido de lo que esperaba y, yeah, ha sido chivísima porque son tal vez como notas a las que no podía llegar antes que en todo este proceso y ahora he logrado como, como crecer el registro, digamos, crecer el registro y poder llegar a esas notas que no lo estaba logrando antes tal vez y ahora sí. Genial. Me ha ayudado mucho. Buenísimo, o sea, crecimiento en todo sentido, entonces. Sí, correcto. Buenísimo, entonces, entonces las dejo chicas hermosas y, de ahí, seguimos. Gracias. Seguimos, pura vida. Bueno, ahora sí me vine acá con Lil. Hola, Lil. Hola. Que estamos dándoles detallitos a lo que es el vestuario de Dorothy, ¿verdad? Que aquí estuvimos hablando con Nico, de Dorothy y del Mago de Oz. Aquí tenemos a una chica hermosa. Lil dijo, yo quiero hacer vestuario para escenografía y lo logró. Sí. ¿Verdad? Qué importante porque al fin y al cabo tenemos a grandes soñadores y artistas en varias escenas, ¿verdad? Estuvimos con maquillaje, tenemos a estos maravillosos actores y ahora tenemos a... Lil. Toda la famosa Lil con vestuario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya del vestuario? Y si querés, nos vas mostrando un poco del trabajo. Con Dorothy lo que queríamos era que siguiera con la esencia de la película. Ajá. Porque todos reconocemos a la Dorothy de la película, entonces cambiar de mucho el vestuario también era como un poco raro para la gente. Entonces, sí quería como guardar esa esencia. Igual queríamos como cosas más de fantasía, entonces le cambiamos las mangas y tiene mangas translúcidas. Como de princesita. Ajá. Y aparte que es una princesita, véanmele la cara. Y abombamos más la parte de abajo para que cuando girara diera como muchísimo más volumen. Vean qué hermosura. Y aparte tiene, ¿verdad? La cosa esa de abajo, ¿cómo es que se llama? Tiene un petticoat. ¿Petticoat? Que es como una falda pequeñita que tiene tulle y es para darle volumen. Se usaba muchísimo en los años 50's. Y pues sí. Ok. Y vemos detallitos, ¿verdad? Los botoncitos, incluso esos relieves de por acá. O sea, son como pequeños detallitos. Y el cuellito, ¿verdad? El cuellito está súper hermoso también. Bueno, ahí tenemos a la guapura. Entonces, ¿cómo fue jugar con el vestuario? Porque el vestuario es súper importante dentro de la escena. Ay, riquísimo. ¿Sí? Riquísimo, sí. Porque me siento como realmente como una niña, digamos. Y, o sea, cuando doy las vueltas y todo. O sea, es un complemento. O sea, lo importante de eso, ¿verdad? Que el vestuario no se convierta como ti. Simplemente para no salir desnudos. Sino que sea. Súper cómodo. Súper... O sea, le aporta muchísimo al personaje. Sí, yo. Feliz de la vida. Feliz. Y te encanta todo eso girar y agarrar el... Sí, demasiado. Sí. Me encanta. Bueno, y aquí tenemos a la belleza. Yo desearía tener una... Bueno, para el próximo espantapájaro le vamos a poner falda, ¿verdad? Bueno, acá tenemos a Johnny. Y, bueno, ya aquí está ya, hombre empoderado, ¿verdad? Vemos aquí todo el vestuario. Yute. Ajá. ¿Cómo fue trabajar con yute a este nivel? Vieras que fue... Estuvo bastante vacilón. Yo nunca había trabajado con yute. Ajá. Ay, mira los detalles. Bueno, el vestuario tiene... Adentro tiene un forro para que no le pique ni nada. Ah, es muy importante. Estos detalles son pelo de maíz. ¡Guau! Y la idea era que se viera eso, como que se estaba... Desenlachando. Ajá, que se estaba saliendo por ser un hombre de paja. Entonces quería como esta sensación de que se le salían poquitos. Y, pues sí, quería como añadirle muchas texturas. Vemos aquí el mecatico también, para que no se le caigan los pantalones en pleno escenario. En plena danza. En plena danza. Y, bueno, y sí, entonces vemos detallitos por todo lado. Y los guantes, ¿verdad? También. Súper, súper. Bueno, y el sombrero que está hermosísimo también. ¿Vean qué lindo el sombrero? Ay, aquí también por la espalda. O sea, vemos que está lleno de detalles, lleno de detalles. Bueno, ¿y cómo ha sido entonces ese vestuario para vos? Ay, ha sido increíble. Sí. Porque me encanta demasiado. Es tener textura, ¿no? Que te ayuda como a entender de qué material estás hecho. Es un personaje de fantasía, ¿no? Claro, claro. Entonces sí te da completamente otra textura en el cuerpo. Otro lenguaje corporal también. Qué importante eso, ¿verdad? O sea, a nivel de actuación, como... Hay un montón de actores. O sea, no solo los que vemos en las tablas, sino todo lo que hay detrás. O sea, que es completamente maravilloso. Y como realmente, pequeños detalles que uno dice, ma, es un pantalón. O sea, vos le pones un jeans y ya está. O sea, es que realmente no va con el personaje. Y bueno, ¿y cómo camina el hombre de paja? Es como... ¿Cómo así? Como más o menos así. ¿Ves? Digamos, es como que apenas, apenas si sabe... Si se sostiene. Ajá, exacto. Una cuestión así. Genial, 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 genial. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Cómo han sido los otros personajes también? ¿Cómo ha sido el hombre de hojalata? El hombre de hojalata fue un reto gigante porque la armadura está hecha con font. ¿A qué? Entonces, o sea, es como, fue complicado para trabajar, pero sí queríamos darle como esa rigidez y todo, que también ayuda un montón, como dice Johnny, en la corporalidad. Porque al ser font rígido, tampoco puede estar como relajado ni nada, sino que tiene que estar súper rígido y eso también ayuda un montón a que esté siempre como en personaje. Para Glinda hicimos un vestido precioso. No es para echarme flores, pero es precioso. No, no, es precioso. Es que tienen que verlo. Tienen que venir a verlo, por supuesto. Es un vestido, tiene unas mangas gigantes y tiene como brillo y le puse una estructura abajo que, digamos, a Nicole con Dorothy le da un poquito de volumen, pero el de Glinda es como una estructura y entonces hace que el vestido se haga para los lados y que se ve fantástico. Sí, ya vimos que quedaste enamorada. Sí. Qué lindo que lucharas contra el viento y marea a nivel de tu educación. Me estabas contando que sos de la una y que hoy dijiste, madre, yo quiero. Sí, yo entré, yo soy de arte y comunicación visual y entré al énfasis de textiles y yo dije, esto es lo que yo quiero. Yo no quiero estudiar diseño de modas, yo no quiero estudiar nada más. Yo quiero estudiar textiles y después aplicarlo todo a vestuario para teatro. De hecho, bueno, en textiles vemos más que todo como parte de técnicas y lo vamos aplicando a lo que, más o menos a lo que queremos trabajar. Hay gente que hace luminarias, personas que hacen arte textil, pero entonces esas pequeñas cosas hacen que, digamos, el vestuario de Johnny, por mi formación en textiles y manejar las técnicas y los materiales y todo, me ayuda un montón a agregarle como riqueza al personaje. Y darle como otras características también, más allá que solo confección. Claro, claro, claro. Sí, sí, hay toda una expertise por detrás y variedad de materiales porque realmente si no conoces los materiales y no podrías proponer como vos, como tu lenguaje de vestuario. Muy lindo, qué chida tu experiencia, me alegra mucho que realmente hayas logrado, igual con esos chicos hermosos que tienen también su sueño, ellos soñaron con actuar y están actuando o soñaste con diseñar vestuario y lo estás logrando. Entonces, realmente, qué lindo saber que se puede, ¿verdad? Eso es muy importante que sí se puede. Para mí eso era muy importante, ahora estoy buscando como otras formas para seguir estudiando y seguir aprendiendo porque la idea es que también otra gente pueda ver que se puede hacer esto y que se puede hacer bien y que hay cosas chivísimas por hacer y gente muy chiva con la que trabajar también. Claro, no, es que hay una... Porque ellos son maravillosos. Claro, no, y una puesta en escena hay un montón, como estamos hablando, o sea, hay artistas visuales, o sea, hay artistas de maquillaje, escenografía, tenemos vestuario, hay luces, hay sonido, hay actuación, hay dirección, o sea, son mil, o sea, realmente una obra de teatro enmarca un montón de trabajo, entonces eso es muy valioso también como economía también país, ¿verdad? Entonces, bueno, me alegra muchísimo que hayas tenido esa oportunidad, de verdad, me encanta, y pues nada, a seguir entonces creyendo y haciendo los sueños, ¿verdad? También, en realidad, súper, excelente, gracias. Muchas gracias y vengan a verla, por favor. Sí.